Esta ocasión para cuaresma vamos a preparar unas tortitas de camarones con queso y como me habían quedado unos macaroni and cheese o mac and cheese de un día anterior se me ocurrió este licuarlos, puedes molerlos también y entonces como van a ser de queso pues esto le va a dar un buen sabor entonces ya a continuación les voy a ir dando el proceso aquí tengo el queso duro, al cual lo vamos a ir así partiendo y después vamos a ir agregándolo a la masa para las tortitas es muy difícil con... continuamos el proceso tengo los camarones ya pelados que los vamos a preparar para... ese va a ser el relleno para las tortitas aquí reserva las cáscaras de camarones porque las vamos a cocer y puse los mac and cheese ya molidos con los huevos batidos y aproximadamente como una media taza de maseca le vamos a mezclar aquí tengo los camarones ya previamente cocinados y como ven sueltan un poquito de agua entonces aquí tengo la masa pero como las siento un poquito duras, las quiero más suaves les vamos a poner un poquito de la agüita de los camarones y así lo vamos a ir mezclando y así en este punto ya tengo aquí las tortitas frienes ya calcadas aquí tengo los vegetales y el caldito de los camarones con vegetales a continuación le voy a poner repollo y después meteremos las tortitas en este caldito ustedes le pueden poner los vegetales ustedes le pueden poner los vegetales de su preferencia yo en este caso solo le estoy poniendo guijotes y repollo y luego le voy a poner la garganta y después aquí a continuación van poniendo las tortitas y de esta manera esta casi se me quemó aquí tiene esta otra y así y tenemos el resultado final ya muy sabrosa quedó que no buen sabor la verdad pruébenla y no se arrepentirán muy saborosa